El Salvador Unidos es un programa visual donde mostramos lo mejor de nuestros pueblos vivos del Salvador, mostramos nuestro turismo local, nuestros artesanos y nuestra cultura, proyección municipal con entrevistas de los alcaldes de cada lugar, nuestros reportajes llegan hasta donde están nuestros compatriotas salvadoreños en cualquier parte del mundo, somos una ventana para promover lo mejor de nuestro país, El Salvador Unidos, reportajes en internet